L-L-Legacy L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Si se te eriza la piel, cuando entramos en calor Bebé no digas que no, si solo somos tu y yo Si se te eriza la piel, cuando entramos en calor Mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda loba, solo un beso y calienta la jova Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casa nova Escápate conmigo, donde yo te sigo Si te pierdan, diles que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres casigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Te quiero comer, te quiero comer, tus labios besar Es que yo quiero un poco más, de tu rica desnudez Es el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más, de tu rica desnudez Es el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar Mi mente descontrola, y si la llamo ella me dice que la busque Que está sola, que no hay tiempo, pero es que no lo se demora Si le fallo, que tranquilo, porque no se enamora La vida conmigo te la vacilas, que no he visto otra baby De tu liga, esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Te quiero comer, tus labios besar Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Si se te usa la piel, cuando entramos en calor Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y si se te usa la piel, cuando entramos en calor Tunga Conchego así